Fíjate, te quiero interrumpir solo en ese punto, para que este caballero se dé cuenta de cómo caen en ciertos juegos verbales. Él dijo que no sabía, aquí primeramente, que no era su hija. Sin embargo, yo asumí que sí sabía, y lo increpé, porque había ido al registro civil y la había reconocido sabiendo que no era de él. Y él me respondió, o sea, se pilló la cola sola. Él sí sabía. Y acá después dijo que había sabido recién, cuando en verdad a mí me dijo que había de ser dos, cuatro años. Hay hartos cambios en la historia de don Francisco. Las razones no las sé. Puede... ¿Sabe algo que está claro? Es que en algún punto don Francisco decide tener otra pareja, tener más hijos, ponerle el mismo nombre, y olvidarse casi que esta otra hija existía. Yo no sé qué historia la habrá de todas las tres, que por lo menos que ya hemos escuchado acá. ¿Cuál le habrá contado a don Francisco a su mujer? Y esto es solo una inferencia de vieja, no más. Que quizás por ahí va esta forma en la que él no está relatando la historia. Hay una versión que le va a dar contada a su actual pareja. Estamos hablando acá de dos personas que fueron tremendamente irresponsables con una niña. Los dos, que jugaron a ser papá, a cambiarle al papá, que mejor me caso porque estoy embarazada y después me separo. Los dos, a la edad que haya sido, fueron tremendamente responsables. Sin embargo, uno de ellos está eligiendo modificar un poquito la forma en la que él cuenta esa historia para un beneficio personal. Y otro por lo menos está siendo, como así se le diciendo, sí, fui tremendamente responsable. Y asumo y hago la fe. Y asumo. Hablemos del tema que a mí no me parece nada de menor y de hecho me causó bastante molestia. Que este caballero dijera, esta situación de la niña que... No sé, le cambia el apellido y le pongan otro y da lo mismo y... Sí, como si fuera nada. Como si fuera nada, como que no hubieran sentimientos involucrados. Y le pone el mismo nombre a su segunda hija y una situación que le encuentra chistosa. Él, mientras nos contaba, se reía de la situación. ¿Me parece una falta de respeto, una falta de empatía con tu hijo? O sea, el nombre nos determina. Hay gente que odia su nombre y se lo cambia. Sí. Pero el nombre es lo que... No sé si te determina, pero sí es lo que te diferencia de otros. Si yo voy caminando por la calle y escucho Pamela, automáticamente me doy vuelta. Porque es mío. Y hay muchas más, lo sé, pero uno lo hace tan propio que a mí me cuesta pensar cuando voy caminando en la calle... Que hay otra Pamela. Ay, debe ser otra Pamela, así que no me voy a dar vuelta. Automáticamente me doy vuelta yo. Esa es la relación que uno tiene con su nombre. Cuando un hermano se llama igual que el otro, inmediatamente lo están quitando sobre todo... Veámoslo cómo está pasando. Yo sé que hay muchas personas que le ponen María, Elisa, María, Carolina, María... Pero las diferencias por el segundo nombre. Las diferencias por el segundo nombre. La Carolina, la Elisa, la Juanita y todos se llaman María algo. Absolutamente, pero acá estamos hablando de un papá que como que se hizo otra hija. Esa es la sensación que haber tenido una niña de cuatro años, además, cuando esto pasa. Tenía cuatro añitos y este papá, que era el que ella conocía, se va. Se separan los papás, se va con otra mujer y tiene otra igualidad a ella. En el fondo es casi como quitarle su lugar. Y no debe haber sido fácil para esta niña. Y de hecho, hay ciertas cosas que la mamá cuenta de esta niñita de 12 años, que son... Que hablan de que ella no lo debe haber pasado bien en algún minuto. Yo no pude hablar con ella. Yo solamente tengo la versión de lo que la mamá cuenta. Y me dice que la niña... Estamos hablando de 12 años. Si esto llega a ser verdad, que, insisto, solamente tengo la versión de la mamá... Estaríamos hablando de una niña que ha tenido que crecer bien fuerte. La niña dice que ella quiere tener el apellido de su papá biológico. Insisto, lo que cuenta la madre. Por si le pasa algo a la mamá, ella no quiere que don Francisco sea quien se haga cargo de él. Y puede ser. Pero 12 años y hacer ese análisis habla de que es una niña que ha pasado mucho tiempo en introspección... ...tratando de buscar su lugar en el mundo. Porque claramente los adultos que estaban alrededor de ella no se le hicieron fácil. Y está teniendo que buscarlo ella solita. O sea, si uno lo trata de analizar desde la mente de esta niña, claro, tal como dices tú... El papá se va, porque ella conoció siempre como su papá se va. Tiene otra hija a la que le pone el mismo nombre de ella, como que ella no existiera. No lo ve nunca más. ¿No cree usted? El daño no se lo dice solo. ¿Cómo? El daño a la niña no se lo dice solo. Porque si la madre podría haber puesto un poco de su... ...un poco parte de ella, podría haberme... ...no sé, dejar ver a la niña. Yo traté de buscar de todos los medios. Lo único que no quise hacerlo fue judicialmente no lo quise hacerlo. O sea, no lo hice porque a lo mejor de tonto, no sé, no quise hacer las cosas judicialmente. De ver a la niña, porque yo sé que judicialmente ni un juez puede negar la paternidad de la niña. Y su actitud de quizás, comillas, reproduzco lo que usted dijo, tonto, ¿es culpa de su hija? No, no es de ella. ¿Es culpa de su exmujer? No sé, aquí los niños no tienen la culpa. Entonces, ¿no es su culpa? Los adultos son los que cometen los errores. Y entonces, esa no es su responsabilidad. Es más, ¿no fue esa su decisión? Sí. ¿Y entonces, por qué culpa al resto? ¿Por qué sigue culpando al resto de lo que usted hace? Yo no estoy culpando a nadie. Entonces, repítame la frase, porque usted dijo que no era culpa suya. Aquí la culpa son de dos, no es de uno, no. Hágase responsable de la suya. Sí, no me estoy haciendo responsable de la vida. No, usted me está diciendo lo que hicieron los otros. No ha dicho nada de lo que ha hecho usted. Y yo le estoy preguntando por usted. ¿Por eso le digo? No me ha dicho nada. Por eso le estoy diciendo. Yo dejé de verla porque no me dejaron verla. A lo mejor cometí el error. Ahí vamos de nuevo. La culpa del resto del mundo. Cometí el error de no hacer las cosas judicialmente. Uno esperaría esa respuesta en un niño de prebásica. Cuando los pillan con la mano en la base, dicen, no fui yo. Y está con la cara con el pastel. Entonces, este caballero igual, tiene pastel en la cara, fueron los otros. Y insisto, por último, si esa fuera su única respuesta. Pero la respuesta que ha dado acá han sido tres. Que él eligió irse porque estaba muy herido. Que él la buscó desesperado. Cosa que no son compatibles, don Francisco. Que él la buscó desesperado. Que no la dejaron. Y que no la dejaron. Y que no sabía dónde estaban. Porque también dijo eso recién. No sabía dónde estaban. O sea, han habido muchas versiones. De la misma historia. Para una niña de 12 años que está solita. Estaba dando a arreglarse las pasadas. ¿Quién es en el mundo? Porque los papás no se la hicieron los dos. Nada de eso. Señora Victoria. Yo digo las cosas por su nombre. Don Francisco para mí, caso perdido. Un hombre de 40 años que sigue echándole la culpa al empiedrao. Vamos, vale. Usted es la mamá. Y tal como dijo Pamela, también cometió errores. Sí. Graves. Tratar de ponerle. Y que es lamentablemente una actitud común que uno de repente tiene que ver. O con la inmadurez. O con la situación. O con la presión social. De tratar de ponerle rápido un apellido a una hija que uno está embarazada. Porque la presión social. Porque es chica. Una serie de cosas. Pasó hace 12, 15 años atrás. Ese es el primer paso que causa todo este debacle. Para adelante. Hasta hoy. ¿Cuál es su situación actual de su relación con su hija? ¿Cuál es su posición frente a la paternidad de su hija? Bueno, yo estoy sola con mi hija. Mi hija ve al papá. Tiene contacto por WhatsApp. Cuando hablamos del papá, estamos hablando del papá biológico. Biológico. Sí, su papá biológico. Tiene contacto por WhatsApp. ¿La niña siempre supo, o sea, que había un papá biológico? Sí. ¿Desde siempre? De cuando tú usas razón, pues. Ya. Como de los cuatro años, más o menos, aproximadamente. Perfecto. Que ella supo que Francisco no era su papá. Que existía su papá biológico. La situación que pasaba era que se había ido la casa. Él desapareció. Desapareció un día para otro. Así, se fue. No lo volví a ver durante dos meses. Después volvió como si nada. Pero no volvió a quedarse. Sino a reclamar que yo le dejara ver a la niña. Pero con prepotencia. Pero él ya tenía otra relación. Pero no la relación que tiene actual. Sino otra relación. Con la cual él llevaba a mi hija a ver a esa mujer. Yo en ese sentido no me meto. Porque él tiene el derecho de hacer su vida con quien quiera. ¿No fue una razón para que usted le prohibiera ver a la niña? No. Para nada. Porque no mezclo las cosas. Las cuales él sabe. La cual. Por la cual yo no dejé que viera más a la niña. O sea, efectivamente usted no lo dejó a partir de una fecha. Sí. Sí. Porque la niña ya estaba creciendo. Y ya había como un poquito más peligro. Y él lo sabe. Y yo como madre la quise proteger. Y él lo sabe. Él lo sabe perfectamente. Yo no vi él en la O. No pensé más allá. Sino solamente que a mi hija no le pasara nada. No me tiró su plata. Que me diera pensión. Que la niña tuviera visita. Si no lo vi, que ella estuviera segura conmigo. Que no le hiciera nada. Porque él sabe el daño que él me causó a mí. No tanto a mí. Sino a mi vínculo familiar. Y yo no quería que mi hija menos pasara eso. Fue un miedo. Un terror que pasé yo. Me aferró el temor que él le fuera a hacer algo. Desistí de pensión alimenticia. Sobreviví con ella. Porque yo quedé sin trabajo. Y él lo sabe. Porque él me chupó hasta lo último que tenía. Porque él no trabajaba. Yo tenía una buena situación. Él se quedaba con la niña cuando yo trabajaba. Cuando estaba chiquitita. Para poder ir yo a trabajar. Construimos una casa. Una casa para estar juntos. Pero él siempre con otra mente. No por construir una familia. Sino por un techo donde vivir. Yo le di la oportunidad. Y él lo sabe. Y le di muchas oportunidades. Para que él surgiera. Porque él sabe de dónde lo saqué. Y él que me venga a demandar. Y viene a decirme, saca el apellido. Y él sabe que nunca le pedí eso. Jamás. Que le dije, oye, saca el apellido. No. La mujer de él se lo pidió a él. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque él me lo dijo. Si él sabe. Del primer principio. De que nosotros lo separamos. De que él se puso a vivir con su mujer actual que tiene. Que incluso yo con la mujer de él tomábamos hasta once en la casa de él. Porque yo nunca tuve problemas. Ni con él ni con la mujer de él. Y él lo sabe. ¿Hasta qué? Hasta que él empezó a hacer cosas que no tendría que haber hecho. Me amenazaba por teléfono. Que me iba a matarme. ¿Y por qué? Para que vean. Porque no lo dejaba ver a la niña. Que te iba a matar. Que te iba a matarte. Donde te pille. Te voy a matarte. Mujer tal por cual. Yo no sé a qué ámbito está llegando eso. No sé para qué. Si él tenía ya su pareja. ¿Para qué él me amenazaba por teléfono? Hay un punto que yo creo que va a ser fundamental para esclarecer la relación entre ustedes. Porque parece como desproporcionado y injusto. El que se le hayamos increpado que él no tuvo una relación con la niña. Sí. Porque aparentemente sí la tuvo. Pero esta se quiebra en razón de una situación que usted ve como una situación de grave riesgo para su hija. Y es por eso que usted no deja que este caballero siga viendo a la niña. No. Es de ahí que no la ve más. Y eso ocurre años después desde que usted estaba separada de él. Sí. Como a los cuatro años. Y después que yo me separé, que la niña tenía como un lazo de un año. Él la siguió viendo como ese lazo de tres, cuatro años. Y fue el lazo que él tuvo. Y esos tres, cuatro años pagó pensión, hizo cargo. No. Si más de dos veces no pagó pensión. Y apareció en la casa, la veía continuamente. Claro, sí. No es que tenía problemas con mi familia. Es una gran mentira. Porque yo iba para la casa, pero siempre se la pasaba yo a él estando su mujer al lado. Que él me dijera, voy con la niña, pero voy con mi mujer. Yo ahí le pasaba a la niña a él. Nada más. Porque tampoco... Y todo eso se suspende, termina producto de esta situación de riesgo. Sí, él lo sabe. Cuando esta situación se esclarece, ya estaba rota la relación. Es que nunca hubo una relación, jamás. Si como le digo, nunca hubo una relación, quizás yo cometí el error de casarme con él y de dar el apellido de él a mi hija por egoísta. A lo mejor yo pensé en mi futuro, pero no pensé en el futuro de mi hija. Y es lo que pasa generalmente. No pensé en el más allá después de ella. Pero uno siempre hace las cosas para pensar que de por vida. No es lo que va a suceder después. Porque igual no lo llevábamos tan... no lo llevábamos mal. Pero después empezó la infidelidad de que se quedó afuera. Ahí está, Pamela, la gran diferencia entre la actitud que vemos en la señora Victoria, que fue lo que tú empezaste a conversar, ¿no? Y la actitud que vemos en don Francisco, ella asume sus errores. ¿Está clara cuáles fueron sus faltas en esta historia? Él no, ninguna. El mundo le pasó por encima. Ahora, yo no sé cuál será la razón que tiene don Francisco para este cambio de historia. Claramente, probablemente es porque no quiere contarnos la historia que entre ellos pasó. No sé cuál habrá sido y creo que tampoco viene al caso. Solo... Solo hacerlo ver que lo más probable es que en algún minuto esta niña que tiene 12 años, que hasta ahora ha llevado su apellido, van a estar...